Esta charla no es un reciclado, pero ya la doy antes. La di en el 2003-2004 en un console, si mal no recuerdo, hablando sobre observabilidad. En la anterior charla comentaban que observabilidad era uno de los grandes talones de Aquiles en Covernetes, porque es muy complicado tener algo atómico y tener que pegarles rémoras a un lado para ver si se pueden comunicar que está pasando, se desconectan. Entonces, sí es un gran problema. Hay soluciones, hay workarounds. La idea de esta charla es platicarles sobre metric bits. Metric bits que es parte de Elastic, que en un principio empezó como los generadores de Kibana, y un poquito de historia, el que creó Kibana dijo, estoy aburrido de Graphite, estoy aburrido de esas interfaces feas, voy a hacer mi propia interfaz y creo Kibana. Luego otra persona dijo, a mí no me gusta Kibana, yo voy a hacer el mío y se va a llamar Grafana. Entonces, se dan cuenta cómo va evolucionando todo esto. La idea de esta charla es platicarles un poco de cómo podemos usar las dos cosas. Una de las desventajas, hablando un poquito de Elasticsearch, es que no es 100% open source. No es open source. Desde el año pasado cambiaron la licencia, no les gustó lo que estaba haciendo Amazon, muchísimo dinero, muchísimo dinero, y otras empresas más, a través de su propio engine, de su propio motor de búsquedas e inyección. Entonces, lo que ellos cambian la licencia y no es más open source, pero es libre de usar. Entonces, por eso ya mucha gente y algunos de los mantenedores de Elasticsearch o de Kibana, crearon su propio fork y es lo que está funcionando. En este caso, es hablarles de estos sistemas que son agentes embebidos dentro del sistema operativo, ya sea un sidecar, como bien mencionaron, ya sea a través de otros métodos o simplemente monitoreando otras cosas. Un poquito de teoría, que siempre lo amerita. Este señor, Rudolf, dijo que, pues eso no, si no medimos, no podemos saber cuál es el estado interno de las cosas, por lo tanto, no podemos saber si está correcto o no está correcto, ¿no? Entonces, un poquito de bits, o así es como lo empaquetó Elasticsearch, o Elastic, bits son diferentes paquetes para diferentes propósitos. Está primero el file bit, que yo creo, a mi manera de ver, es el más poderoso de todos, porque le gana a Loki. Es fácil, súper fácil. Y para los que manejan Grafana, Loki es un sistema de lectura de archivos y mandarlos de manera súper mega rápida a Prometheus, a la base de datos, y hacer un streamline de toda esa información para guardar texto en un tiempo y estado. No es modificable, es estático. Entonces, por eso dicen que Loki es muy rápido, pero tiene sus partes difíciles. Por lo mismo que no es mutable, que es inmutable, no puedes modificar el dato, por lo tanto, no le puedes embeber datos al tipo, porque al final de cuentas, quien etiqueta las cosas en Prometheus son los labels en Prometheus. Es el que dicta todo, y es el patriarcado, matriarcado, como le quieran llamar, que es el que se encarga de decir, así se va a manejar, así se va a llamar la información, así se va a transformar, y él dicta todo. En el caso de Bits, deja toda esa herramienta, toda esa lógica al cliente, al que lo está corriendo. Tú quieres ejecutar FileBits, perfecto, vas a leer el archivo, lo vas a parciar, le vas a pasar unos procesadores, le vas a poner etiquetas, lo vas a transformar, lo puedes mandar a un lado, lo puedes mandar al otro, no necesariamente a Elasticsearch, lo puedes mandar a Logstash, lo puedes mandar a Prometheus, lo puedes mandar a diferentes sistemas de gestión, incluso a Kafka, que es una parte de cómo lo estoy manejando, a Kafka, entonces es muy poderoso para mí, creo que FileBit es una de las herramientas más poderosas que tiene Elastic, después sigue MetricBit, MetricBit es una herramienta que lee el kernel, tanto en Windows como en Linux, sí, Windows tiene un kernel, ya sabemos, entonces para los que dicen que el Windows no tiene kernel, pero bueno, entonces lee el kernel, no le habla a una biblioteca específicamente, se va a bajo nivel y lee esa información, la interpreta y lee RAM, CPU, Storage, y nodos, red, o sea, una infinidad de datasets, y aparte MetricBit tiene módulos, es decir, tienes MetricBit en tu servidor de, digamos un Nginx, pero ese Nginx aparte, no nada más necesitas saber la RAM, la CPU, sino necesitas información del propio Nginx, ¿no? ¿Cuántas conexiones tiene? ¿Cuántos paquetes hay? ¿Cuántas conectividades tiene? Entonces un módulo de Nginx, el MetricBit, que se va y se conecta a ConStatus, el módulo de Nginx, lees toda esa información y lo manda a donde tú quieras, como lo mencioné previamente, a un Elasticsearch, a un Kafka, a un Promilius. Después sigue otros tipos de herramientas, como es PacketBit, PacketBit es una cosa que pone en modo promiscuo, aunque no lo cambia, lo que hace es que se va al mismo kernel, lee el kernel, la capa de datos del kernel y lee los paquetes que están pasando ahí, por lo tanto está haciendo, llamémosle como un tipo netcat, que está leyendo todo lo que está pasando y puede saber a dónde va, de dónde viene, qué información tiene y ese tipo de cosas. No hace, ese es el inspection, esa es la gran ventaja, no lo hace, simplemente es lo que entre por el Rx y el Tx, a partir de ahí, este paquete lee todo eso. Lo que salga del Rx y el Tx, ahí sí ya no le importa. Después sigue WinLogbit, por su nombre lo dice, es un módulo o una herramienta específicamente para Windows. Lo que hace es que este WinLogbit va y se conecta a los Security Actions de Windows, de Windows Server, o de Windows Desktop incluso, y empieza a leer toda esa información, la interpreta, si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de administrar un Windows y ver la ejecución de las tareas, van a ver que es una ventanita y que está texto plano, llamémosle así, si es un texto plano, que no tiene, tiene una estructura, pero no tiene una estructura para poderla leer, entonces si nosotros vamos y leemos a través de los Actions, desde el propio manejador de logs, pues te va a entregar un XML, un PDF o un binario específicamente para que una aplicación lo lea. Lo que hace esta herramienta es que habla a esos servicios, lee esa información, la interpreta, le da formato, porque sabe esto significa este Action, este ID significa este, y se va y se conecta a toda la lista de IDs que tiene Microsoft, que significan algo, el X001-2001 significa Login, el 02 Logout y así sucesivamente. Entonces cuando lees esa información, a través de esta herramienta le da sentido a las cosas, porque no necesariamente tienes que conectarte a la consola de Windows, para ver lo que está pasando. Luego sigue Auditbit, Auditbit lo que hace es audita a través de Ring 0 en Linux, para ver todo lo que está pasando en el kernel, incluso es capaz de hablar con GR Security, y para los que están más sentidos a GR Security en Linux, saben que casi nadie le habla a GR Security, porque esté incluso antes de que cargue el MBR, pero este le habla a GR Security también, entonces es muy poderoso en ese aspecto, para leer todo lo que está haciendo, puede saber si es el Linux está activado, o está desactivado, si un usuario hizo X, hizo Y, y utiliza también reglas de Security en Linux, para ver si un archivo se modificó, cuándo se modificó, quién lo modificó, por dónde se conectó, entonces es muy útil. La otra es Herbit, Herbit es 100% una herramienta, para hablar conexiones HTTP, para hablar conexiones a través de APM, lo que es Application Performance Management, eso significa APM, para los que no tenemos esa nomenclatura, lo que hace es que este Herbit va y le está hablando al endpoint, es decir, tienes tu nginx.com diagonal endpoint users login, y le está hablando todo el tiempo por HTTP, y dice, lo que me respondas, yo lo parceo, me regresas 200, un HTTP 200, me regresas 403, me regresas contenido un JSON, Herbit lo que hace es que interpreta eso, y a través de James Path, para leer la parte de un JSON, puedes hacer una lógica para ver, bueno, una cosa es que me regresas 200, estamos de acuerdo, y otra cosa es que me regresas un JSON, y otra cosa es que lo que venga en el JSON, sea lo que yo estoy esperando, entonces lo que hace con esto Herbit es, les doy un ejemplo, yo tengo Herbit conectándose a los 56 servidores Elasticsearch que tengo, a través del puerto que expone Elasticsearch, y veo la respuesta, pero si yo veo, yo necesito que mi cluster de Elasticsearch tenga mínimo 3 masternodes, entonces tengo que leer el JSON, primero que venga 200, estamos de acuerdo, que venga un JSON, que traiga masternodes, y que sean 3, si no son 3, mándame un alerta, eso es para los master, tengo otra lógica, es, bueno, ahora los data nodes, bueno, los data nodes son flexibles, pero mínimo debo de tener X número cantidad de data nodes, porque si son menos de esos, empiezo a llenar el disco duro del Elasticsearch, entonces también puedo decir, ah, si es este número o más, si es más, todo bien, de lo contrario, mando una alerta, y lo mismo con los ingestion nodes, lo mismo con los transformers, y con los data, y con los API, entonces Herbit es una herramienta muy muy buena, para poder trabajar conexiones, a ese nivel HTTP, y el último, pero no menos importante, es Function Bit, Function Bit es, como el monitoreo de los lambdas, en el lambda, entonces, embebes esa biblioteca, en tu función, ya sea, hablemos en Amazon Word, en el pre-warm que haces, cuando levantas la lambda, lo metes ahí, lo pones en esa capa, entonces, ya cuando lo estás corriendo, cada vez que levanta otra vez una nueva lambda, pues no tiene que volver al, llamemos al Pipey 3, o lo que sea, para volver a cargar desde internet, ya lo tienes en esa capa, en ese layer, hablemos en Docker Works, en ese layer, ya lo tenemos, por lo tanto, va a cargar muy rápido, y como ya está en el layer, ve todo lo que está pasando, a través de los parámetros, que le está llegando a la Function, entonces, es muy interesante, cómo funcionan estos, estos paquetes de bits, todos, si se dan cuenta, todos son, read and chip, esa es su función, y eso es lo importante, de las herramientas, y existen un montón de herramientas, hablando de herramientas, tenemos, tenemos SolarWinds, tenemos Sentry, tenemos Prometheus, Prometheus, Lockie, Bits, cual otro, se me está olvidando, el mismo, Splunk, tiene su propia cosa, Grafana, Grafana, tienes ahora, su Grafana Agent, que hablando, tengo contacto, con la gente de Grafana, y les digo, le copiaste la idea, a Bits Package, verdad, me dijeron, sí, porque son muy buenos, lo que hace Grafana, o Prometheus, sí es Grafana, tiene una cosa, que está corriendo, como agente, y lo que hicieron, es que, embebieron, todos los lectores, de Filebit, de Herbit, o sea, todo le hicieron, una mezcolanza, lo metieron, en un paquetote grandote, pero lo bonito de eso, es que aparte, se puede actualizar, de manera remota, entonces, tienes un Grafana, control panel, que le dices, quiero que instales, estas, estas, endpoints, por ejemplo, y te vas a, te vas a ir a Nginx, a AIS, a contabilidad, y a todo lo demás, entonces, puedes estar haciendo, esos cambios, y todo lo puedes hacer, a través de API, pero imagínate, que tienes un ServiceNow, o que tienes un Tickets, lo que sea, y tienes un flujito, en algún lado, y que tienes un Git, o un GitHub, o un GitLab, en algún lado, y viene tu solicitud, de tu APM, diciendo que quiere, una nueva actualización, del endpoint fulano, hacen la famosa, daily standouts, y toda la, la parafernalia, del Agile, ya tienes tu ticket, ya tienes tu PR, ya te hicieron el review, lo metes, lo corres, se va a ServiceNow, te la prueban, y al final de cuentas, se implementa, se hace el deploy, entonces, al final de cuentas, vas y le hablas al API, de Grafana Agent, o el Control Plane, a través de la API, de ServiceNow, por ejemplo, y puede hacer ese deploy, todo de manera automática, entonces, eso es lo importante, de Grafana Agent, módulos, lo que les comentaba, hace rato, estos son los módulos, que se tienen, para la conectividad, si se dan cuenta, son un montón, hay Elasticsearch Metrics, hay Docker Metrics, hay NCD Metrics, hay bastantes, Kibana, Kafka, entonces, sigue creciendo la lista, sigue creciendo la lista, de los módulos, como se ve, una interfaz, este es Kibana, esta interfaz, así es como lo puede ver, es el, porque es Kubernetes, tenemos que hablar de Kubernetes, entonces, es un pod de Kubernetes, así es como se ve, puedes ver ahí los pods, puedes ver, cada cosa que tiene, y como en el pod, tienes metido, file bit, o tienes metric bit, entonces, es posible hacer la correlación, y esa correlación, grafana, no la tiene, y ya se los pregunté, no hay una manera, de ver correlaciones, y dieron, si, el siguiente año sale, ya está en el robot, la correlación, que yo me refiero, es, imagínate que tienes, este pod, este cluster, y en este cluster, hay una infinidad de cosas, tienes Postgres, tienes aplicación, tienes backend, frontend, tienes todo, en esa entidad, y de repente, te llega una notificación, de PagerDuty, que dice, que, la respuesta, de tu, midiominio.com, diagonal login, tardó más de, X cantidad de milisegundos, en responder, y es bueno, es el frontend, algo está pasando con el frontend, como puede ser la correlación, de lo que está pasando, con el APM, que está conectado, al frontend, al backend, con metric bit, que está metido, en el pod, ya sea como sidecar, o como una parafernalia ahí, puedes darte cuenta, que quien se está tardando, en responder, es la base de datos, hay una consulta, en la base de datos, que está haciendo, un montonal de joins, de tablas externas, que probablemente, ese join, se podría manejar de mejor, de manera, en una vista, por ejemplo, pero si ya es parte, del end result, pero te das cuenta, que la query, tarda mucho, entonces, con esta cosa así, puedes ver, literalmente, la query, los logs, puedes ver, que le picas, este es el pod, ok, y este es el endpoint, aquí inició, aquí terminó, aquí dio timeout, le picas al endpoint, te abre todas las conexiones, que estás viendo, y dice, y aparte se fue, a otro API, a Octa por ejemplo, se fue a Octa, Octa tardó, en responder, X cantidad de segundos, regresó, autenticó, luego se fue, a otro endpoint, se fue a la base de datos, y esta es la consulta, de base de datos, de tu postgres, esa correlación, actualmente, Grafana no la tiene, están trabajando, muy serio en ello, pero por eso prefiero, Bits, por eso prefiero Kibana, por la correlación, que se puede hacer, Grafana es muy bonito, pero tiene muchas cosas, que le hacen falta, las cosas que tiene, la gran mayoría, están en el enterprise, no es 100% open source, con Kibana, viene en el open source, o en la parte libre de usar, al final de cuentas, como les mencionaba, hace rato, todo tiene un destino, la base de lo que quieras llamarle, ya sea un payer duty, ya sea un on call, de Grafana, ya sea un MIRTRI, lo que tú quieras, al final cuenta, tiene que llegar a un destino, ya sea un mensaje de celular, o ya sea un correo electrónico, o un mensaje de Slack, o de Teams, como lo quieras llamarle, este es de mis favoritos, Logstash, es una herramienta, de transformación de datos, lo mismo, que se acuerdan, que les mencioné, de Filebit, lo hace Logstash, pero con esteroides, porque puedes hacer un montonal de cosas, puedes abrir conexiones TCP, puedes abrir un SysLog, puedes abrir un protocolo TCP, UDP, lo que tú quieras, que esté escuchando Logstash, él recibe el dato, tú lo lees, lo parseas, y puedes hacer, no, lo transformo, porque lo estoy viendo, que me viene en un JSON, y lo quiero en un CSV, lo transformas en un CSV, y lo mandas, o lo quieres transformar al revés, recibes un CSV, y lo quieres transformar en un JSON, porque lo quieres meter, a un Elasticsearch, o uno de esas cosas, entonces Logstash, es una herramienta muy poderosa, yo creo que es de mis favoritas, de todas, para transformación de datos, Logstash es la mejor, yo prefiero tener, un Logstash gigante, a la Prometheus web, porque puedo transformar todo, desde mi lado, a que Filebit, me transforme todo, la ventaja de tener eso, es que, hay archivos, en mi caso, donde trabajo, hay archivos que de repente, de la nada, son 400 megas, en un segundo, PUM, un Log de 400 megas, que Filebit lea, 400 megas de datos, en JSON, pónganse a pensar, 400 megas de JSON, es una inmensidad de datos, y lo termina de leer todo, en 40 segundos, ahora, esa misma transformación, imagínate, que en lugar de decir, ah, pues es este JSON, y tiene este formatito, es un booleano, es un stream, y lo parsea, pero no quiero que se llame, username, quiero que sea, user.name, toda esa transformación, va a llevar tiempo, entonces, si no transformas nada, son 40 segundos, y si transformas más, se puede aventar hasta, 5 minutos, en un solo archivo, pero si lo lees tal cual, lo recibes, y lo mandas a Logstash, y antes de mandarlo a Logstash, lo mandas a Kafka, cada línea del JSON, es un mensaje de Kafka, le dices a Logstash, Logstash maneja threads, dependiendo del número, de ese tipo que tengas, es multi-trading, entonces, va y lee Kafka, y le dices, dame un mensaje, y empieza a parsearlo, no importa, no se va a detener, porque como es multi-trading, va a seguir leyendo más, puede que una línea de JSON, sea muy grande, y la otra no, y cuando termine, pues va a seguir leyendo los demás, entonces, por eso, para mí me gusta más Logstash, para la transformación de datos, lo mandas a un sistema de queues, en este caso Kafka, o puede ser un, no sé, un Redis, un Ravident Queue, el que tú quieras, ¿no? entonces lo lees, y tienes esa cosa, otra cosa que me gusta, Logstash, como es multi-trading, es multi-pipeline, y es clustering, puedes tener, en el número de Logstash, hablando al mismo, al mismo topic, coordinándose entre ellos, para leer, solamente una sola vez, el mensaje, y no haya duplicado de información, porque se coordinan entre ellos, porque los pipelines, en clustering mode de Logstash, es posible conectarlos, y dicen, ah, ese mensaje ya lo leí, ya no lo vuelvas a leer, otra cosa importante, bueno, ¿qué pasa, si el queue falla? Pues Logstash no va a poder conectarse, bueno, perfecto, pero ¿qué pasa, en el destino de Logstash empieza a fallar? esa información, entre comillas, ya no existe en el topic, ¿no? porque ya se leyó, entonces lo que hace Logstash, tiene internamente, un sistema de queuing, y un sistema de death letter, donde se asegura, que siempre, se entregue el documento, si no se entrega, se guarda, si no se entrega, se sigue guardando, y se sigue guardando, y puedes hacer, un file system, donde sea, tu propio file system, de insurance, de que pueda crecer hasta, no sé, 10 gigas, por ejemplo, y ahí lo tienes, el Logstash, y cuando sea posible, Logstash, de conectarse al destino, ya sea en el Elasticsearch, dices, ah, ya puedo hablar, empieza a hacer flush, primero, del queue, y del death letter, y después, empieza a mandar lo anterior, si va a haber un delay, en el envío de datos, pero te aseguras, que el dato no se pierde, que es lo importante, imagínate, que trabajas una empresa, de trading, y cada mensaje, es una orden de trading, y de repente, falla Elasticsearch, o falla, Splunk, o falla cualquier otra cosa, y deja de recibir datos, no se hacen las ejecuciones, del trading, por lo tanto, se pierde esa cantidad, por eso es importante, la parte del queue, dudas, preguntas, ¿no? Señor. ¿Puedes cambiar el tipo de, el tipo de cola del OSTAR, por ejemplo, a tu ahorita de ahí, de un pico, en el death letter, ¿lo puedes cambiar un pico, por ejemplo? Sí, 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 puedes cambiarlo, puedes cambiarlo, en la configuración, tú decides cuál quieres, puedes definir, incluso, hasta, colas de colas, es decir, yo estoy viendo, que mis mensajes, vienen, llamamos, del Kafka, y mi death letter, en lugar de que sea, un file system, lo mando a un revenue, o lo mando a un archivo, un texto plano, que después, file bit, puede decir, ah, este archivo es nuevo, en el file system, que estoy monitoreando, es un documento, que no se ha indexado, lo lees otra vez, y lo mandas, al topic nuevamente, entonces, así te aseguras, de que nunca se pierda eso, si responde el producto, este es un poquito, del diagrama, de cómo funciona, la parte de logueo, que les mencionaba, tienes diferentes, producers, puede ser, un beat, file beat, metric beat, APM, lo que sea, puede ser un S3, puede ser una base de datos, alguien me dice, cuál es el cuarto icono, de la derecha, Kafka, puede ser un Kafka, no, entonces, estos son tus producers, de datos, llega ese producer, y manda esa información, y dice, ah, tiene esta estructura, Logstar, dice, ah, estoy leyendo la estructura, es un archivo gigante, hablemos de que es una línea, de NGINX, para los que trabajamos, con NGINX, sabemos que tiene cierto formato, del access log, que es, si está bien configurado, en el common de NGINX, dice, es el mes, el día, el año, espacio, hora, minuto, segundo, time zone, después sigue el 200, o HTTP, sigue el documento, o el URI, y así sucesivamente, y cuánto tardó, cuál es el tamaño, de la comunicación, conexiones, y todo eso, ¿no? Entonces, como Logstash, sabe, que es NGINX, y Logstash, tiene un módulo de NGINX, entiende ese formato, tú ya no tienes que programar, esa lectura, tú ya no tienes que aprender, cuál es el formato, nada más le dicen, este log, es NGINX, y eso le llaman, los grog patterns, que son públicos, no son exclusivos de ellos, los grog patterns, son expresiones regulares, al final de cuentas, que definen, cómo se va a leer, esa información, o cómo se va a estructurar, para ver si es cierto, si es una fecha, si es un entero, si es un teléfono, si es una dirección IP, para los que hemos programado, expresiones regulares, nuestra propia expresión regular, para direcciones IP, en IPv4, no se habla de IPv6, en IPv4, es un dolor de cabeza, ¿cierto? porque hay diferentes tipos de IPs, si es pública, privada, hay segmentos, y todo eso, si podemos tener, tres veces nueve, punto, tres veces nueve, no, hay un límite, puede empezar con 001, puede empezar con un dígito, ese tipo de cosas, ya lo sabe, en los grog patterns, y también tiene los módulos, que estos módulos, son con geo IP, no recuerdo, se me olvidó, sinceramente, el nombre de mapas, que usa, para la georreferencia, o sea, su base de datos, pero que hace, es que tiene, disculpe, se me olvidó, pero tiene esa geo IP, que dice, ah, esta es la dirección IP, con esa dirección IP, se va a esa base de datos, busca a quien le pertenece, a esa dirección IP, y busca en que ciudad está, en que calle, en que todo, y con, y va nada más adelante, puedes leer esa información, y decir, ah, esta IP, es de esta calle, luego el fingerprint, el fingerprint es, hay veces que un, un documento, se escribe tan rápido, que pareciera que es el mismo, de tan, tan rápido, que pareciera que es el mismo, como lo identificas, tienes que leer, la estructura del archivo, y es donde interviene el fingerprint, lo que tú le dices, el campo, fecha, con la hora, con el usuario, con la IP, con el URI, ese es tu fingerprint, hace un SHA-56, o hace un MD5, como lo defines, y ya con eso, hace una cadenota gigante, donde ese, ese UID, es único, y irrepetible, parece documento específico, que si tú lo ves a simple vista, es el mismo, hasta parece que está duplicado, pero si te ves a la derecha, es diferente usuario, es diferente documento, pero fue tan rápido, la solicitud, que en, en la configuración del, del O, pareciera que es el mismo, porque se ejecutó, el 10 de octubre del 2000, a las 13 horas, con 55 segundos, con 36 milésimas, al mismo tiempo, porque ya no hay nada, después de milésimas, después sigue la parte de fecha, donde tú defines, bueno, un 200 es una fecha, o 2326 es una fecha, ¿cuál de las dos es fecha? ahí es donde intervienen, los grog patrios, una vez leído, el documento que me llegó, ¿a dónde lo voy a mandar? ¿lo voy a mandar a Elasticsearch? ¿lo voy a mandar a Syslog? ¿lo voy a mandar a StatsD? ¿lo voy a mandar a Slack? ¿a dónde? por eso les digo siempre, al final de cuentas, lo que queremos es leer y enviar, es lo mismo que hace Lockstar, pero al final de cuentas, hace un parseo, y un poquito de Elasticsearch, como les comentaba, Elasticsearch es ese engine de base de datos, que lo que personalmente me gusta, es que no es como Prometheus, Prometheus les dije que es inmutable, por lo tanto, tú creas un documento, lo mandas, y ya, es inmutable, no lo puedes modificar, si lo quieres transformar, viene Prometheus y hace labeling, para ver si es para X, para Y, pero les voy a poner, cambia el nombre de Job, es imposible cambiar el nombre de Job, ¿qué es lo que hay que hacer? volverle a leer, oye, pero era la RAM y el CPU de ese tiempo, ¿qué hacemos? Sorry, esa es la respuesta de Rubén, sorry, no se puede, si le cambias el Job, literalmente es otro Job, es otra entidad, es, en palabras, es otro bucket, no es el mismo, en Elasticsearch dice, no, no pasa nada, soy una base de datos, puedes actualizar el récord, las veces que tú quieras, te equivocaste, no hay problema, lo actualizas, no pasa nada, tiene sus, como dice mi manager, tiene sus caveats, estos caveats es que Elasticsearch es un monstruo de hardware, es un monstruo, para que pueda correr Elasticsearch, necesita mucha RAM, mucho CPU, mucho, estoy hablando de 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, un solo nodo, multiplícalo por 56, más 32 de CPU, para que pueda aguantar los 20,000 requests, en un segundo que habían dicho, Elasticsearch 20,000 requests, los hace en un segundo, mi cluster, los voy a presumir mi cluster, mi cluster puede soportar, 155,000 mensajes, por segundo, y el CPU está, al 6%, no se afecta, ¿cuántos, servidores tienen? 56, ¿cuánto cuesta un hardware de ese tipo? Pues mucha lana, hazlo eso con Prometheus, ¿qué vas a hacer? Ah, Prometheus dice, tienes que tener Prometheus federados, para que puedas soportarlo, porque al final de cuentas, lo que le está afectando a Prometheus, es el storage, que estás escribiendo un montón, al file system, lo bonito de Elasticsearch, es que dicen, no, yo no estoy escribiendo un file system, todo está en la RAM, en el momento que pasa cierto proceso, lo mando al list holder, por eso necesito mucho RAM, lo que les quería enseñar en este aspecto, y parece que no me va a funcionar, es de que lo que queremos hacer, es que haces, haces tu pipeline en Kubernetes, en esta Mac, o en esta Raspberry Pi, o en esta Orange Pi, la misma configuración, la misma distribución, pero lo puedes mandar a un public cloud, entonces, por eso les digo, puedes probarlo en tu computadora, o en miles de servidores, de Elasticsearch, un poquito de, el search engine, utiliza la base de datos, el engine de Soar, que es un open source público, entonces nada más googleamos un poquito, es nada más como, incluso, si mal no recuerdo, Splunk sabe interpretar Soar, es como un estándar, como el NC SQL, es a Soar. esto es como luce Kibana, las gráficas son muy bonitas, hay una, en donde estoy ahorita trabajando, hay una gran disyuntiva, entre seguir utilizando Kibana, migrarnos 100% a Grafana, seguir utilizando Mirtree, o ThousandEyes, todos hacen lo mismo, todos monitorean, red, seguridad, y todo lo demás, es, mi propuesta hacia ellos es, Grafana, ¿por qué? Kibana, la desventaja que tiene, en la parte open source, solo le habla, Elasticsearch, es su única fuente de información, Grafana, tiene una cosa, que se llama data source, es, le puede hablar a Postgres, a Microsoft SQL, si tienes la parte enterprise, hasta ServiceNow, directamente, o a Cassandra, o a Redis, o a Mongo, no le interesa, cuál es la fuente de información, incluso, como la información, está en otro lado, las queries, son nada más, para desplegar la información, o sea, tú puedes tener, dos servidorcillos, ahí en H&A, para Grafana, que están conectados, a la base de datos de Postgres, para su backend, y todas las queries, son a S3, o a ServiceNow, o a Elasticsearch, o a cualquier otra base de datos, y lo único que haces es desplegar, y la información que traes es, no te traes todo, es nada más, los data points, que necesitas para graficar, eso es lo bonito, solo esos data points, entonces, en costo de bandwidth, en costo de dinero, es muy barato Grafana, para graficar, y hay una manera, platiqué con una persona, de backend de Grafana, me dijeron, viene algo muy chingón, lo padre de Grafana, que viene, es que dice, vamos a poder hacer, caché, de los resultados, del plot, dije, a ver, barajéamelo más despacio, porque lo voy a entender diferente, significa, que si yo voy, y hago una query, Elasticsearch, y hago una query, a ServiceNow, y hago una query, en otro lado, y todo eso, hago un panel, con un timestamp, por ejemplo, o sea, unas rayitas así, un traffic override, por ejemplo, esa respuesta, si alguien, la vuelve a ejecutar, en esa misma fecha, ahora, es decir, los últimos cinco meses, esa información, se guarda en un Redis, o se guarda en un Rabbit, y cuando lo vuelvan a hacer, ya no va, a la fuente de información, lo va a jalar del caché, eso es muy poderoso, lo que viene, porque nos va a ahorrar, mucho bandwidth, ya no hay que estar haciendo solicitudes, otra vez, a cada rato, pero no lo guarda, en el Redis, en Redis, ahí se va a ahorrar, en ese sistema, perdón, pensé que preguntaba, si lo guardaba en Redis, no queda la afirmación, que lo guardaba en Redis, no, si lo guarda en Redis, actualmente el PIO, sí que lo tienen en Redis, ¿le debería estar en la FANA, solamente la parte visual, o también la parte de BACEN, de la FANA? Es que son diferentes, o sea, la FANA, tiene la razón, se podría preguntar, a el ASCII, pero la visualización, es así, reemplazar, IBA con la FANA, es solamente para la visualización? Sí, para la visualización, y la notificación, y alertas, son tres cosas diferentes, estamos de acuerdo, una cosa es hacer la gráfica, otra cosa es tener la alerta, que sería en rojo, hey, está fallando el CPU, está al 95%, y la otra es la notificación, ¿a dónde? A un correo electrónico, a un Slack, o a un Teams, ¿no? Hay muchas, muchas maneras de visualizar los datos, en Kibana, puede venir como les comentaba, de los metrics, de los security events, de la APM, y de los logins, y esto es lo que les mencionaba, de la georreferencia, puedes hacer este mapping, Grafana también ya lo tiene, es algo que les digo, oye, tú vas a hacer datos de IPs, no está tan chida, no está actualizada, porque hay direcciones, que no pertenecen, que son Amazon, pero Amazon, no, ya no es mía la IP, ya hace dos años, que ya no es de nosotros, y es muy común, porque se acaba el contrato, del comodato, de direcciones IPs, y dicen, bueno, ya está libre, ya lo puede hacer alguien más, y, esta es Grafana, se ve más bonito, ¿no? A mí me gusta más, hay muchas maneras de hacer, te da esa libertad, de poder hacer un buen de cosas. Gracias.